El día que me llamaron para participar no me lo esperaba porque estaba tan normal en mi casa y me llamaron para participar en Menos de las Estrellas y en ese momento pues lo único que hacía era dar saltos de alegría y bote y lo único que quería que era un sueño. Me has enseñado tú, maldigo mi inocencia, te maldigo a ti. Rocío González nos va a imitar esta noche en directo a Malú. Aplausos Los besos saben tan amargos que te ensupias los labios con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Nunca creí que te vería remendando mis heridas con girones de tu piel. De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón No me reproches que no sepa dar este amor Señor, me has enseñado tú Tú has sido mi maestro Para hacer un sufrir Si alguna vez fui mala Lo aprendí de ti No digas que no entiendes ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser así? Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Te maldigo a ti Maldito el maestro Y maldito el maestro Y maldito el aprendí Maldigo lo que amas Y te lo debo Te lo debo a ti Me duelen tus caricias Porque no Que tus manos son cristales rotos Bajo mis pies Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Nunca creí que te vería Rementando mis heridas Con girones de tu piel De ti aprendió mi corazón Corazón De ti aprendió mi corazón Me reproches Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestro Para hacer que sufrí Si alguna vez fui mala Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puede ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Te maldigo a ti Maldito el maestro Y maldito el aprendí Maldigo lo que amo Y te lo debo a ti Maldito el maestro Maldito el maestro Maldito el maestro Felicidades rocío lo primero Antes de poder decir nada más Yo cuando oí esta canción Por primera vez Con una Malú Que empezábamos a conocer todos Me sorprendió profundamente Me pareció una canción Muy difícil de cantar Para una persona adulta Y me pareció una canción Ya difícil para Malú Que era un poco más mayor De lo que tú eres ahora Cuando empezó Pero oída en tu voz Es un auténtico prodigio Hay que cantar muy bien Es que no sabes Lo difícil que es esta canción Como cantantes lo sabemos Tiene unos tonos Muy altos Muy bajos Y también unos matices De armonía Difíciles Complicados Lo has hecho Perfecto La afinación La intención La capacidad La voz Yo creo que Malú Y Alejandro Van a estar muy orgullosos Cuando ven el programa De esta noche Gracias A mí Después de lo que ha dicho La maestra Alaska Yo como aprendiz que soy Te puedo decir Que quiero que desde Te Pona hasta Ner Desde Macharabi Ya ven al Bon Que se enteren De que aquí La Malú Que ha habido hoy Dios mío Es una competidora Muy seria Pero muy seria Para ella Te deseo Lo mejor del mundo Gracias